Queridos Contrayentes, ya que son mayores de edad y comparecen de manera voluntaria a celebrar su matrimonio, les pregunto, ¿aceptan a la persona que tienen frente a ustedes y que aman con todo su corazón para unirse en legítimo matrimonio? Gracias. Tras vivir juntos 59 años, Ophelia y José de la Luz formalizaron su relación ante la sociedad por medio del matrimonio civil. Ella de 75 y él con 80 años de edad compartieron que el amor honesto y puro es y será la base de su historia. Nuestro amor fue el que triunfó acá ante todo, no hubo querer ser más ni menos, los dos somos una sola persona y los dos, si él se cae yo lo levanto y si yo caigo él me levanta. Ellos fueron una de las parejas que este 14 de febrero se casaron por el civil en una ceremonia que encabezó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien compartió su experiencia con su esposa Gabriela con 26 años de matrimonio. Pero hay algo que es fundamental y que ella lo implementó en nuestro hogar, en nuestra relación, que fue el respeto. Jamás me ha permitido que le diga una mala palabra, mucho menos la intención de querer levantar la mano. No me permiten decir picardías en la casa de todos ustedes y eso ha formado una relación de respeto irrestricto hacia mi pareja, hacia mi hogar, hacia mis hijas. Su esposa y presidenta del sistema estatal DIF, Gabriela Bonilla, convocó a las parejas a no dejar atrás cada detalle que hicieron enamorarse. Quiero saludar a los invitados especiales de este día, que son estas parejas que, con su ejemplo, nos siguen alimentando el corazón. Y de forma muy especial, pues, saludo el amor de mi vida. Que todos los días hoy sí, y todos los días me enamoro más de ti. En la ceremonia, resaltaron distintas historias que narran altas y bajas propias de un matrimonio, pero cuyo propósito al final es el mismo, amarse hasta la muerte. Pues esta gran oportunidad, ¿no?, de poder comprometernos, enseñarles a nuestros hijos los valores del compromiso. Y muy enamorados y muy contentos y muy felices por esta oportunidad, ¿no? El mandatario reiteró el llamado a los recién casados a colocar el respeto como el centro y base de la institución del matrimonio para educar a ciudadanos responsables. Uno de los pilares más fuertes de la sociedad, en donde tenemos que seguir recuperando esa fortaleza, porque el matrimonio también es uno de los pilares, no el único, pero también uno de los pilares de la familia. Y yo creo que la familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad, donde recaemos y es la base para ser comunidad, de donde tenemos que formar grandes ciudadanos, hombres y mujeres. Con imágenes de Nery Lucero, para Zed Noticias, Adán Orales.